Para fomentar el carácter y la personalidad de los niños y niñas, no hay mejor complemento educativo que practicar deportes. La Fundación Guasapam te invita a formar parte de su proyecto de escuela de fútbol, dirigida por entrenadores calificados y muy profesionales. Fomentamos el valor del respeto por los demás. Disciplina, integración y la participación del núcleo familiar son parte de nuestra filosofía. La condición física, la técnica, la visión panorámica dentro de la cancha son muy importantes, pero el niño, la niña y los jóvenes también necesitan el apoyo de sus padres y familiares. Por eso, nosotros nos consideramos más que una escuela de fútbol, una gran familia de deportistas. Búscanos en las instalaciones del Centro del Deportista Integral Teófilo Simán, mejor conocida como la Ex-Bayern, Carretera Troncal del Norte, kilómetro 22 y medio en el municipio de Guasapa. E incorpora a tus chicos a un proceso de formación para que sean hombres y mujeres de bien.